¿Qué es la Tertulia del Otro Ecuador? Una presentación abrupta sobre un tema específico, nuestro interés de esta tertulia esta noche es abarcar qué es el Otro Ecuador, cuál es el fundamento de este proyecto, qué es lo que queremos llegar y hacia dónde nos queremos dirigir con toda nuestra propuesta. El tema que hemos elegido para esta noche es los mitos fundacionales del Estado del Ecuador. ¿Qué es el Ecuador? ¿Qué es la identidad ecuatoriana? ¿Existe una identidad nacional ecuatoriana? ¿Existe una nación llamada Ecuador? Todo eso lo vamos a tratar esta noche. Valga esto a colación además de lo que hemos vivido en estos días pasados con este primer Otro Tertulia y video que lanzamos y que ha sido objeto de muchos comentarios, de mucha discusión, de muchas dimes y directas en redes sociales. Y hemos notado que hay una confusión enorme sobre lo que es nuestro país. No hay un concepto claro de lo que es el Ecuador, no hay una idea clara de nuestro pasado ni de nuestra historia y por la misma razón no hay una idea clara de hacia dónde vamos. Es fundamental antes de abarcar lo que ha sido el otro Ecuador, ese Ecuador alternativo, ese Ecuador diferenciado en la historia republicana, partir del pasado más distante. Antes de empezar esta tertulia, fuera de cámaras, yo les preguntaba y les vuelvo a hacer esa pregunta a todos mis contertulios de esta noche. Por ejemplo, cuando estamos pensando en ciertos países como Estados Unidos, o como Francia, o como Inglaterra, hay una asociación mental inmediata con la identidad de ese país, real o no. Por ejemplo, si te pregunto, Juan Diego, a ti, Estados Unidos, una palabra que asocias inmediatamente a ese país, ¿qué se te viene a la cabeza? Trump. A ti, Julio. Consumismo. A ti, Elias. Washington. Alfonso. Superpotencia. A mí se me viene la palabra libertad. Cierto o no, pero yo asocio ese país con el concepto libertad, con el concepto freedom, que los Estados Unidos han construido su identidad en torno a esa palabra. Si por otro lado hablo de Francia, se me viene la palabra revolución a la cabeza. Si hablo de Inglaterra, se me viene imperialismo. Si hablo de España, se me viene imperio. Y si hablo del Ecuador, a mí se me viene una palabra muy puntual. Pero, por ejemplo, a ti, Rafael, ¿qué palabra se te viene cuando te pregunto el Ecuador? ¿Cuál la asocias inmediatamente al Ecuador? Exportaciones de banano. Ah, Alfonso. Compartos y exportaciones. ¿Por qué? Elías. El cuy. El cuy. Julio. La chonta, el ceviche. O sea, la palabra que asocias inmediatamente con el Ecuador es el fútbol. Y esto nos da la pauta para lo que vamos a desarrollar esta noche. Los mitos fundacionales del Estado del Ecuador. Porque hay algunos presupuestos en el imaginario colectivo del ecuatoriano promedio que no corresponden a la realidad histórica y a la realidad de los hechos de nuestra historia, de nuestro pasado colectivo e individual. Yo voy a dar las pautas sobre cada uno de estos y vamos a desarrollarlo entre todos. Ecuador milenario. Hay este gran concepto errado en la mentalidad de prácticamente la totalidad de ecuatorianos que nos dan, no sé, nos ha adoctrinado de esta manera en las escuelas y colegios a pensar que vivimos de un país milenario, en un país que tiene una existencia desde hace prácticamente 10.000 años o quizá siempre, ¿no? Y que esa nación llamada Ecuador ha estado en núcleo o en ciernes, como dice un famoso libro de algún sociólogo, permanentemente y que finalmente closionó con lo que nosotros llamamos, mal llamamos la independencia y se formó como un Estado-Nación a partir de eso. Pero la realidad histórica es completamente distinta. Ni el Ecuador como un Estado-Nación, ni el Ecuador como nacionalidad, ni el Ecuador como un sistema político llamado República, han existido más que puntualmente desde 1830 como un Estado confederado a la República de Colombia y después a partir de 1835 como la República del Ecuador. Todo lo que se diga en contrario a eso es cuento, es mito en el peor de los sentidos y fundamento de esta pseudo-identidad ecuatoriana. Quizá para muchos pueda resultar bastante fuerte, pero hay que entender que la nacionalidad ecuatoriana como tal no existe. ¿Y por qué no existe? ¿Por qué? Porque lo que llamamos actualmente el Ecuador no es más que una porción del disgregado imperio español de su momento. Existe una identidad común hispanoamericana que abarca desde México hasta Argentina, que el sustrato cultural permanece y que sigue existiendo. Si hay dos naciones históricas, culturales, que están divididas en varios estados, son la hispanoamericana y la árabe. La hispanoamericana en el continente americano y la árabe distribuida entre el norte de África, y el medio y el cercano oriente. Ante esto, ¿qué podemos decir? ¿Cuáles son las bases para desmentir el Ecuador milenario? ¿Cómo es posible que una república llamada Ecuador se atribuya un origen milenario en un espacio gráfico como el americano, Julio? Bueno, justamente el afirmar que Ecuador es milenario es parte de una construcción de un proceso complejo de elaboración de mitos, de recursos literarios, que nos hacen remitir a esta idea de un Ecuador milenario. Cuando uno revisa muchas partes de la producción histórica ecuatoriana, cito por ejemplo la obra de Óscar Efraín Reyes, por decir nada más a uno, o el trabajo de la producción académica que ha hecho la Academia General de Historia, fundada por el padre González Suárez, por el obispo de Quito González Suárez, uno nota claramente un sesgo nacionalista, es decir, manipular la objetividad de los hechos históricos en función de un principio supremo que está basado en la idea de construir la edad de la nación. Pero esto incluso viene desde mucho antes, porque esta idea de un Ecuador, quizá milenario, aunque no estaba explícitamente mencionado con estas palabras, se lo puede palpar, amigos, con la obra del padre Juan de Velasco, quien con su famosísima historia del reino de Quito, ya nos acuña un concepto de un supuesto reino que existió acá, previo a la llegada de Benalcázar, a lo que posteriormente sería el Ecuador. Pero este concepto ha sido fuertemente cuestionado por la moderna historiografía, entonces es muy difícil aseverar que exista algo así como un Ecuador milenario, más aún cuando el Estado no es un modelo ecuatoriano, pues se crea como tal en 1830, en adelante, y en un proceso largo y tortuoso. De hecho, la palabra Ecuador viene nombrada por la misión geodésica francesa que al final del siglo XVIII empezaron a denominar a estas tierras como las tierras del Ecuador. La palabra se popularizó tanto que los constituyentes de 1830, dadas las pugnas y las diferencias regionalistas entre el austro, Guayaquil y Quito, pues no estaban de acuerdo con el nombre de audiencia de Quito, que era el nombre hispánico que se le dio, hispánico y prehispánico que estaba vigente. Dada esta pugna regionalista, decidieron, para evitar más peleas, poner el nombre a un accidente geográfico, es el hecho de la línea ecuatorial. Nombre que, pues fue, como digo, popularizado a la misión geodésica francesa. Pero bueno, en general, toda la idea de nación es siempre un proceso largo de construcción y es un recurso, por último, que no obedece a una objetividad, es construido por un discurso. ¿Quién crea la nación? Pues el Estado. Por eso siempre hay un maridaje, una implicación y resta de nación. Y la idea de crear naciones supone necesariamente un sometimiento, un desplazamiento, un consenso o una imposición de pueblos, de tribus que comparten ciertos elementos culturales, lingüísticos, pero que en algún momento determinado, y ese es el proceso histórico de la humanidad, termina imponiéndose. Ningún Estado o nación en la historia de la humanidad se ha creado, si no es a través de procesos de dominación simbólica e incluso física. Claro, o sea, por ejemplo, algo a hablar en términos más coloquiales es no rechazar que efectivamente aquí existen pueblos, sí, milenarios, que no son el Ecuador. Eso es lo que no acabamos de entender hoy en día. Que haya aquí habido una cultura de hace 10.000 años o de 5.000 o de 2.000 años no implica que eso sea el Ecuador actual. El Ecuador actual no se entiende sin la conquista y el poblamiento español de América. El Ecuador, nombre histórico, elegido intencionalmente por los fundadores de la República para rechazar en su conjunto a todo el pasado hispánico y prehispánico, da la cuota inclusive de eso, del sentido fundacional, absurdo hasta del nombre. Porque en un sentido más sensato, como pasó en el Perú, o Chile, o en México, o hasta en Argentina de alguna manera, aunque bueno, Río de la Plata era el nombre original, pero Argentina está vinculado al Río de la Plata, era mantener el nombre histórico, no la República de Quito. Y así, inclusive a nivel identitario, el desarrollo psicológico hubiera sido mejor en lo que ahora nos llamamos los ecuatorianos. Yo tengo un punto en esto, Francisco. He escuchado y he leído algunos temas de grupos, sobre todo estos de la nueva era y otros grupos que manejan mucho estos temas excesivamente metafísicos, si es que podríamos llamar metafísicos, porque ni siquiera llegan a eso. No, sería muy bueno que sean espiritualistas. Yo creo que es mitomanía. Mitomanía. Dicen que el nombre Ecuador fue planificado específicamente para ser puesto en este territorio porque viene de un neologismo, que es una mezcla de cosas, de idiomas diferentes, que es agua de oro. Agua de oro. Agua de oro. Porque supuestamente este territorio está nadando en oro, hay ríos que transportan oro. Bueno, sabemos que hay fuentes como en cualquier otro país donde hay vetas de oro, hay ríos que transportan oro. Idaho, por ejemplo, en Estados Unidos tiene en sus ríos circula oro y plata hasta ahora. Pero ellos dicen que Ecuador es el único país del mundo que tiene esta capacidad y que estamos realmente asentados por poco en una mina de oro gigantesca, inconmensurable, que viene de épocas, pero antidiluvianas. Y que ese nombre fue puesto por sociedades secretas a propósito para demarcar un área sagrada a nivel mundial llamada Agua de oro, y de ahí se saca el tema Ecuador. Fíjense a dónde se llega para generar... O sea, eso ya no es ni un paradigma, porque si les debates es un dogma, pues. Es un dogma. Pero hay una cuestión, o sea, como bien mencionaba, el Ecuador es una construcción moderna. O sea, por supuesto que hay dos historias o dos culturas que están atrás de la conformación de la nación que luego fue impuesta de forma, digamos, totalmente, sin ninguna razón aleatoria a lo que se le delimita el Ecuador. Pero lo que sí hay que comprender es que hay una enorme diferencia ontológica entre lo que significa la República del Ecuador con el ciudadano y lo que significa todo el ordenamiento institucional que estaba englobado en el Imperio Español. Y es lo que, por ejemplo, autores brillantes como René Guénon o Julius Ébola denominaban la tradición, refiriéndose a esta, digamos, enmarcando con esta palabra tradición no exactamente el sentido etimológico, porque tradición es lo que se transmite, sino refiriéndose a una serie de principios revelados de origen divino. Es un poco complejo entrar en esto, pero... Perdón que interrumpa, pero ahora la acotación etimológica es lo que comúnmente se ha llamado las sociedades tradicionales, la religión, no en el sentido que se le puede entender exclusivamente actualmente en Occidente, sino es religar esa vinculación con lo sagrado, con lo divino, con el origen. Esa es la tradición. Pero, o sea, a partir de... es como una... es una comprensión superior de origen, digamos, metafísico, sufrado humano, de la cual se derivan una serie de instituciones que generan una civilización particular. En la estructura social que se generaba en las tradiciones, en las civilizaciones tradicionales, se crean... se hablan de cuatro castas. Entonces está la casta de los intelectuales, la casta de los sacerdotes, de los maestros, de los eruditos, la casta de la aristocracia guerrera, de los guerreros, la casta de los agricultores y comerciantes y la casta de los trabajadores y artesanos. Esta organización se basaba justamente en esa información que se tenía a través del estudio de la realidad, de la naturaleza, y que se genera en el cuerpo, digamos, doctrinario de la tradición. O sea, hay que hacer una acotación, ¿no?, para que enmarcar esto en el contexto histórico adecuado. O sea, hay que entender que la formación de los Estados Nación, de las repúblicas americanas, de los Estados Nación modernos en Europa, de los Estados Unidos como potencia global en el mundo y posteriormente en la Unión Soviética, se embarcan en lo que podemos llamar la modernidad. Hay dos posiciones fundamentales de interpretación de la realidad humana a partir de los hechos visibles y experimentales. La tradición, que nos está explicando Rafael, y la modernidad. La modernidad es la desvinculación de todos los sagrados, la secularización en términos técnicos e históricos. Es de este paso hacia la liberación de todo pasado en el sentido trascendente de origen. Y entendiendo eso, vamos a saber que la República del Ecuador y todos los Estados Nación modernos tienen como propósito explícito liberarse de todo este pasado tradicional. Y no es un tema implícito, sino que está programáticamente planificado en sus constituciones. Por ejemplo, la constitución de la República del Ecuador, la primera constitución de la República del Ecuador en 1835, de la República del Ecuador, no del Estado del Ecuador en la República de Colombia. En 1835 hace una división fundamental entre lo que anteriormente en la monarquía española no había sucedido. Este entendimiento de que hay dos poderes, la Iglesia y el Estado. Antes de la independencia había, si bien en los hechos, dos poderes reales, la Iglesia y el Estado del Poder Espiritual y Temporal, el trono y el altar de Estados Unidos. Pero a raíz de la creación del Estado moderno de la República del Ecuador, se desvincula por completo y hasta hay una atribución de carácter. Esto ya es un término muy técnico en la historia, que es el regalismo, ¿no? Que los presidentes sudamericanos quieren atribuirse en la potestad espiritual de los monarcas españoles sobre la Iglesia, que es lo que se llama la disputa del regalismo, que dura entre la fundación de la República y el concordato que firma Gabriel García Moreno con la Santa Sede en 1868. Y en este medio, en estos treinta y pico de años que hay, están presidentes como Urbina, por ejemplo, que se atribuyen con un carácter secular, desacralizado, no sagrado, como era el monarca, el monarca era un vicario de Dios en la tierra, como lo dicen las partidas de Alfonso X el Sabio, tener una autoridad sobre la parte espiritual, en este caso la Iglesia, en nuestra realidad católica hispanoamericana. De hecho, los elementos espirituales y simbólicos son sumamente importantes a la hora de edificar el culto a este nuevo Dios laico llamado Estado-Nación. En el caso particularmente ecuatoriano, que nos ha convocado esta sesión, amigos, no pueden entender que la formación del Ecuador final es por la política a favor de la religión católica que impulsó el presidente Gabriel García Moreno. De hecho, él veía en el catolicismo el único elemento social y cultural que podía fomentar la unidad o la cohesión de esa masa, digamos, amorfa en descomposición, porque, claro, casi desaparece en 1859, no voy a hablar de eso, esta sesión. Pero García Moreno buscaba un elemento cohesionador a nivel cultural, y no encontraba ningún elemento, y dijo el catolicismo. Y eso explica por qué él, en el transcurso del tiempo, pues, hizo cosas como consolar el Ecuador al corazón de Jesús, y posteriormente las órdenes católicas, religiosas, jugaron un rol importantísimo también en la construcción de la nación en Ecuador. Yo cité anteriormente la misión o la idea que el proyecto vicioso que tuvo el asobispo de Quito, González Suárez, su discípulo Jacinto Ejeón de Cabaño, también asimismo un católico de línea conservadora, también estableció mucho de su trabajo político, intelectual, arqueológico e histórico, como especialista creada en la historia, desde la línea de construir una nación católica. Esta visión es cuestionada después de la tragedia de la invasión peruana en el año 1941, cuando un intelectual ojano llamado Benjamín Carrión interpeló la idea de que hay que construir una nación para ser una potencia cultural. Benjamín Carrión decía que si no podíamos ser una potencia económica, militar evidentemente no lo era, política tampoco, tecnológica tampoco, entonces a Carrión se le ocurre esta idea de acuñar, de impulsar una nación basada en el arte y en la cultura. Por eso siempre es fundamental, en toda construcción de una nacionalidad, el fomentar, el ir creando símbolos, el ir creando elementos que cohesionen, elementos culturales que unifiquen, porque ojo, la idea de nacionalidad, de nación, exige lealtad, exige sumisión, exige desplazar a otras categorías de identificación. Uno no puede identificarse como cuencano, guayaquileño, oriental, shoar, quechua, mestizo, afrodescendiente, no, tiene que identificarse como ecuatoriano, tampoco tiene que identificarse como alguien rico, pobre, mujer, hombre, no, no, eso queda a un segundo plano. Lo fundamental son las categorías de identificación con la idea de lo nacional. Por eso es una categoría impositiva, una categoría que exige, de una u otra manera, la supresión, inclusive, de otro tipo de identidades, de otro tipo de referencialidades. Y la nación, pues como tal, es una construcción evidentemente moderna, que en el caso europeo, que se nos presenta como el proceso exitoso, casos exitosos de construcción de estados nacionales, esto se adquiere a través de muchas guerras, sobre todo de la versión francesa, las guerras napoleónicas, y es un proceso largo, largo y lleno de muchos mitos. Quiero citar el caso del gran filósofo alemán Hegel, que para él sintetizaba la mejor identidad de modernidad a través de la cristalización de la idea de la nación. El romanticismo y el idealismo alemán muy propio de la primera mitad del siglo XIX está repleto de esta idea de crear una nacionalidad, crear una nación. Recordemos que aparece entonces Alemania, no existía como un país unificado. Como un Estado-nación. Como un Estado-nación. Pero como nación cultural sí existía. Como nación cultural. Y bueno, ¿quiénes lo remarcaban? Como nación cultural, justamente, habían importantes literatos, no solo filósofos. Herder o Fischer, grandes literatos alemanes, hacían evolución desde las letras, desde el campo literario, a esta idea de la nación alemana. Entonces, vuelvo y repito, la cultura, el arte, los símbolos, la religión, son elementos muy potentes para crear elementos de unificación o de generar identidad nacional. Y uno puede ver muchísimos casos parecidos en varios países. Pueden la orbe hispanoamericana, en México, la Virgen de Guadalupe, en fin, hay muchísimos símbolos que se crean en torno a elementos religiosos. Y ahí me llega la pregunta casi como de preocupación para ustedes, después de esa exposición tan tremenda, con unas bases tan sólidas a nivel histórico y sociológico. El constructo de nacionalidad ecuatoriano-nación-ecuador es superfluo actualmente, según lo que percibo. Eso es. No tenemos una identidad como nación, por ende, la nación solo es un nombre, no existe. Aquí está. Porque si pensamos en algo tristemente que coagula a los ecuatorianos, es lo que tú decías al recordar la palabra que viene a la mente de la ecuatoria, fútbol. Y si el fútbol hace que nosotros desarrollemos una especie de identidad ecuatoriana, es un territorio en crisis, en crisis social tremenda. Es una aberración. O sea, sobre todo hay que considerar que el proceso, no ya de la formación del Estado-Nación moderno en el caso europeo, como mencionaba Julio, Francia, Inglaterra, Alemania, en fin, la misma España, sino lo que significa la formación cultural de una nación. El caso europeo, por ser el más próximo a nosotros, en nuestra realidad occidental, es el que mejor podemos estudiar. Una nación es un espacio cultural de un sustrato común total. Tú estás en Francia, cruzas el Rhin, estás en Alemania, hablas dos idiomas completamente distintos, tienes dos tipos de comidas completamente opuestas, tienes dos formas, dos cosmovisiones de ver el mundo que no son las mismas. Todo un sistema propio que identifica a esa nación como lo que es, independiente de la formación del Estado-Nación moderno. Podemos entender eso en la misma España, por ejemplo, la nación española, el gran proceso para formar la nación española, es un proceso, la nación cultural, valga reiterarlo, no el Estado-Nación llamado España, que también es un invento moderno, es un proceso multisecular y multicontinental. La nación española no se explica sin todos los aportes americanos, como hablamos en la charla anterior, y todos los aportes europeos. En el momento en que se produce la conquista de 1492, la nación española se empieza a conformar como lo que es y como lo que la entendemos hoy en día en Europa y en América. Todos los elementos culturales comunes, identitarios, idiosincráticos, provienen de este proceso multisecular. Inclusive, si nos remitimos a los fundamentos más comunes del día a día en nuestros países, en toda Hispanoamérica y en España, vemos estos elementos comunes que conformaron esta gran nación llamada España. Y el proceso de esa desintegración del órgano político superior, que era la monarquía española, su desegregación, es lo que da paso a estas pseudo nacionalidades basadas en estos Estados-Naciones como el Ecuador, que el Ecuador no es el único caso, son todos los Estados-Naciones sudamericanos, quizá algunos con una mayor crisis de identidad que el nuestro, o nosotros quizá como máximo ejemplo, no sé, eso me podríamos dilucidar aquí, y entendiéndose, agarrándose en términos de julio, de realidades cromáticas musicales. Entonces, el Ecuador es una bandera, es un himno, y es un mapa en medio de Sudamérica. Y ya ni bandera ni himno, porque ya ni quieren enseñarles esto a la gente en las escuelas. Siempre hay contaminación cultural dentro de la... Y aquí yo quiero dar paso al siguiente mito fundacional del Estado ecuatoriano, que es la liberación colonial en relación a la negación del otro y de sí mismo. Entonces, el Ecuador, en teoría, históricamente, milenario, se conformó como afirmación y rechazo a España primero, y después a España a los vecinos, a Colombia en el norte y a Perú en el sur. Y a la indígena también. Y a la indígena, o a lo prehispánico, por supuesto. En este intento de modernidad ilustrada, liberal, de dar a la corrompación de la república una base ideal, inexistente. Entonces, ¿cómo podemos entender que se hable, por ejemplo, de liberación colonial cuando nunca fuimos colonia? Es que ahí, creo, o sea, ahí va... Ahí sí vale, perdón, te interrumpa, acotar qué fue el imperio español. Claro. O sea, ahí es un punto importante porque una nación también es en mucho, en mucha medida, en la gran medida, lo que es su clase dirigente, lo que es su élite en el sentido platónico del término. Entonces, y eso es a lo que quería ir cuando estaba hablando de esta concepción tradicional, que es la base subyacente ideológica atrás de todos los grandes imperios tradicionales, ¿no? Desde el imperio persa de Zoroastro hasta incluso entrado a la etapa medieval premoderna del imperio español. Y a lo que me refería es que en esta estructura, en este ordenamiento, en el orden imperial, la élite la constituía una clase intelectual que era capaz de discernir verdades profundas que ya sobrepasaban los niveles, digamos, normales de concepción de la realidad, que podían plasmar ciertos principios, que podían plasmar ciertos códigos, ciertas leyes, ciertas instituciones, que la historia nos demuestra imperios que duraron milenios, como el védico o el egipcio, que construían un ordenamiento social basado en leyes naturales. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de las castas, al que me estaba refiriendo, donde no es una organización artificial, en poco aleatoria, de que, digamos, una persona ocupa tal puesto y tiene tales obligaciones y tales derechos. Era una casta que estaba conformada por un grupo de individuos que tenían una misma naturaleza, que tenían unos mismos objetivos y que estaban predispuestos para la naturaleza para cumplir ciertas funciones. Y Platón nos hablaba de esto en la República. Y es cómo se ordenaban todas las clases tradicionales, usualmente en cuatro grandes castas. Más que clases, perdón que interrumpa. Porque es una diferencia entre casta y clase. El estamento. La clase es una categoría economicista moderna. Perdón, pero yo sé que... La homenología castas. Sí, por favor, hablemos con... Castas es el término apropiado, no clase. Valga decir que el otro jugador va a corregir todos los términos que la modernidad no ha mal interpretado, incluyendo el de clases. Porque clase es un término socioeconómico moderno. Pero a lo que me refería, en este ordenamiento, la clase principal, o sea, la que tenía la batuta, la que dirigía, era la que por ley natural debía dirigir. Tolkien, que era un gran estudioso de estos temas, lo plasma de una forma un poco idealizada en sus escritos, en su mitología. Digamos, por ejemplo, acá a la casta de los sacerdotes, de los intelectuales, les presenta como a la raza de los elfos. Entonces ahí, más o menos, plasma las características idealizadas que esta casta, que este estamento debía tener. A la casta de los guerreros, les presenta a los humanos, digamos, al hombre, a la raza de los hombres. Guerreros, valientes, con las cualidades que tenía que tener ese tipo especial de estamento. A la casta ya de los agricultores y mercaderes, les presenta como a los de enanos. Y a la clase, digamos, de los trabajadores y artesanos, a los hobbits. Más o menos, o sea, él presenta, plasma esa imagen, como para traducir al público tradiciones y verdades que están, bueno, que están ahí para quien quiera estudiar, pero que no son casi, no son nada conocidas. Y no son conocidas, yo diría, no es una casualidad que no sean conocidas. Es una cuestión también que tiene un propósito atrás de, digamos, de esconder ciertas cosas. Pero a lo que iba es que un imperio, digamos, una sociedad conformada, donde cada quien, por naturaleza, ocupa y cumple las funciones y tiene los deberes y derechos y que por naturaleza debe tener, es un orden normal. El que se da con la fundación del Estado moderno como el del Ecuador es, digamos, una ruptura, una anomalía que se da. De hecho, la creación, o digamos, de la idea de nación ecuatoriana como tal ha tenido históricamente dos grandes piernas en el zapato, que es justamente dos, o ha tenido un proceso complejo de transición justamente de un antiguo régimen marcado en una sociedad, digamos, estamentalizada por castas hacia una sociedad republicana, hacia una sociedad en la que parten unos conceptos que son totalmente distintos. Entonces, obviamente, el ordenamiento por castas, que era de hecho como el imperio está igual en América, se organizaba a través de repúblicas, de blancos, de indios, castas, y el fenómeno regionalista, por lo lado, es decir, los localismos en los que las ciudades tenían sus fueros, sus potestades, sus derechos. En el caso de lo que actualmente es el Ecuador, históricamente hubieron tres polos regionales muy fuertes. Cuenca, Guayaquil, Iquita o la Sierra Norte. Bueno, después aparecerán otros como Manaví. Pero a lo que voy es de que estas dos ideas, la idea del ordenamiento por castas y el ordenamiento o la fragmentación regional han sido históricamente los factores más duros con los cuales ha tenido que lidiar justamente la construcción, no solo del Estado, sino que también comenta la edad de nacionalidad. Y el Estado lo supera. El abandonar la categoría, insisto, de que ya lo identifiques como Schuart, como Quicho, como Puroá, que ya te dejes de identificar como guayaquileño, como cuencano, sino ahora como ecuatoriano. Hay una homogenización absoluta. De hecho, García Canclini dice, a ver, los Estados y los políticos menos eficaces son los que se toman de la mano de estos procesos indígenas o de estos procesos de recuperación histórica ligados a pueblos y tierras, ¿no es cierto? Específicos. Eso quería acotar respecto a lo que estás diciendo. El problema de la nacionalidad ecuatoriana es que debe impostar el pasado común de todos los habitantes de este territorio que actualmente se llama el Ecuador. Para darle un atributo que no le corresponde. Por ejemplo, Atahualpa, como fundador de la nacionalidad ecuatoriana en permanente aversión y controversia con el sur, que después se llamaría el Perú. Falso. Falso. Falso de falsedad absoluta. Porque cuando Atahualpa y Ayahuasca vivían, el Ecuador ni el Perú, como entidades históricas, sociopolíticas, jurídicas, eran impensables. Entonces, alguien que no tenía dos dedos de frente puede capaz de afirmar eso hoy en día o malintencionado. Entonces, cuando un Estado-Nación trata de tomar el pasado indígena para justificar su existencia propia, está haciendo algo espurio, espurio, en contra... El propio pasado del territorio actual. Ahora, yo quiero aterrizar un poco lo que dijo Rafael en lo que él se refería en el tema del sistema tradicional del gobierno. Porque hay que aterrizar estas cosas en nuestra realidad de lo que es el actual territorio del Ecuador. ¿Qué significó eso en la monarquía española en el territorio del reino de Quito? Una sociedad estamentaria hoy nos dice ¡Uy, no! ¡Qué susto! El cuco, las castas, estos compartimentos de estancos impenetrables que no había cómo mezclarse, no había cómo pasar de un lado al otro. O sea, porque de parte y parte. O sea, los pueblos originarios de acá también tenían una bendición tradicional. Pero es que hay que explicar algo y es muy claro. Si había un momento histórico en que los pueblos del actual territorio del Ecuador han tenido un sistema natural de defensa en contra de los poderes globales ha sido bajo el sistema estamental y de castas. Por supuesto. Porque el sistema orgánico corporativo del antiguo régimen le brindaba un sistema de protección efectiva en contra de todos los abusos de los grandes terratenientes, de los grandes monopolios, de la misma Iglesia Católica muchas veces. Un sistema etno de castas. Claro. Los ilustradores prefieren a esto. Lo que se dirían los fueros étnicos, por ejemplo, como en los cabildos de indios, donde vemos sentencias judiciales, como en el caso ecuatoriano, donde se... En el caso quitense, perdón, ya estoy yo con el drama ecuatoriano, en el caso quitense, pre-independencia, en donde los tribunales de la Real Audiencia de Quito fallan en contra de las comunidades religiosas y a favor de las castas indígenas. En contra de San Agustín, por ejemplo, esta orden es poderosa. O sea, hablamos que en esa época no existían las corporaciones como tal, pero una orden religiosa era una especie de corporación, hasta multinacional. Tenían una riqueza en tierras, en capital humano, en capital social, en influencia. Porque lo que decía la Iglesia era la palabra absoluta en todos los términos. Y sin embargo, había estos elementos corporativos sanos, incluso a nivel judicial, que prevían, gracias a las castas y a los estamentos, la protección de los indios, por ejemplo. El indio tenía asegurado sus tierras, su propia justicia, su propia forma de vida, gracias a ese sistema de castas. Es que no existía. Es que eso es lo que hay que aclarar, porque si no, mucha gente que nos puede escuchar acaban y decir, bueno, estos tipos lo que tienen es un sistema de castas, no trabajar y que les mantengan porque no les da la gana de hacer nada más de lo que, de estar hablando frente a una cámara y dando su opinión. Y no es así. Hay que entender que esto hay una realidad y un contexto histórico que fue mucho más positivo, muchísimo mejor, valga la redundancia, de lo que se vive actualmente en esta homogenización del Estado Nacional de Ecuador. ¿Por qué? Porque al habernos quitado estos cuerpos intermedios naturales, estos organismos inquiniendo las castas, somos el individuo frente a una cosa amorfa e impersonal, un leviatán en términos de Hobbes llamado el Estado Nación Moderno. Tú eres tú y la bestia. Tú y el monstruo. Y es otra gran diferencia también porque en estas sociedades tradicionales el Estado surgía de la voluntad de la casta dirigente. O sea, el Estado se formaba de la carta que representaba y velaba por los intereses de toda la sociedad. El Estado Nación Moderno acá se da y se impone a todos los estamentos previos, los iguala porque hay aquí el pseudo-principio, el núcleo del problema es un pseudo-principio llamado igualdad. Que no se entiende lo que es y se lo pregrona sin ningún sentido de lo que conlleva. porque una cosa es igualar al máximo común no al mínimo común y la única forma de llevar a cabo un principio de igualdad es al mínimo común. Yo quiero decir esto porque yo soy medio quisquilloso con los términos. Incluso la modernidad nos ha llevado a malinterpretar todos los términos. La sociedad es un término basado en el individualismo. Tenemos que empezar con la palabra tradicional, histórica, la comunidad. Porque la comunidad está sobre los individuos, es la unión de todos esos individuos. en el tema social después en el tema político el Estado el Estado también es un término moderno si nos ponemos a analizar. Es verdad que utilizan algunos autores como Platón y la misma monarquía española pero el Estado que hoy entendemos como lo que es un Estado y lo que era anteriormente una unidad política como la monarquía española no tiene mucho que ver. estaba en el Estado y la monarquía española con la mano. Quería hacer un comentario respecto a este tema ¿no es cierto? Víctor Platón utiliza un concepto interesante que habla sobre la etnofagia ¿cierto? Entonces la pregunta es ¿el Estado ecuatoriano es producto de esta etnofagia? ¿Qué significa etnofagia? A eso voy a eso voy ¿cierto? Que o sea vino un poder extranjero se comió todo y creó un producto o es producto de lo que llamarían mestizaje que yo preferiría utilizar la palabra hibridación cultural porque mestizaje es solo el cruce digamos genético entre dos culturas ¿cierto? producto de bueno relaciones y ya ¿cierto? Pero la hibridación es un conjunto más más profundo o sea hay elementos indígenas dentro de el Estado Nación o es un producto alejado y alienado de estos grupos digamos en relación a este tema de castas que se ha abierto ¿cierto? De hecho uno de los principales digamos esfuerzos de cabeza que tuvo el Estado Nación en América Latina y en nuestro continente hispano fue crear o unificar a esa población que estaba marginada que estaba afuera del sistema digamos occidental convencional y para eso se creó la categoría de mestificación como una forma de integración y hasta los años 40 pues los movimientos o los Estados crearon políticas de integración indigenista hubo en Pascua en México en el año 47 un congreso que continuó a todos los diplomáticos de buena parte de académicos hispanoamericanos justamente para no digamos resolver el problema indígena pero plantear una política de integración de los pueblos indígenas y ¿cuál fue la respuesta? bueno la homogenización la idea de integrarlos a esta comunidad nacional a través pues de la idea del mestizaje y aprovechar sus particularidades pues étnicas o clóricas para cuestiones relacionadas con el turismo con las cuestiones relacionadas con la identidad entonces ese es un tema que pues así ha venido mucho construyendo con diversos matices en nuestro continente ahora en el caso concreto de Ecuador ha sido también un tema muy marcado el tema de la esquizofrenia lo que Miguel Donoso pareja que falleció hace poco mencionaba como la falta de identidad hacia algo el sentir vergüenza hacia algo y el sentir vergüenza hacia qué pues hacia dos matrices clarísimas que nos identifican la indígena y la hispana cuando nace el Ecuador como república se nace admirando modelos exógenos por parte de las élites occidentales y occidentalizantes primero fue Francia se negó el hispano para eliminar a Francia las élites de nuestro continente y hasta hoy en día buena parte de las clases medias son muy afrancesadas o sea ser sinónio de afrancesamiento es una muy alta cultura de elitización de lo máximo bueno eso es un poco ya le ha dado incluso de la misma península con el siglo XX las élites las clases medias a qué país empezaron a lavar pero hasta el punto ya de la sumisión a Estados Unidos porque después de la segunda guerra mundial yo recuerdo que en los años 80 eran niños en esos años al punto de la vergüenza o sea todo era Halloween la Coca-Cola todo era la norte de la requinización y ahora ¿qué ocurre? ahora ocurre que en muchos sectores digamos medios si bien ya hay una crítica hacia Estados Unidos por todas las políticas de intervención que también es una moda que sale del mismo Estados Unidos porque es una corriente estadounidense de la autocrítica que también se exacto pero por la crítica que viene porque ahora es o sea ni siquiera por nosotros mismos les critica sino por la moda que viene de ahí exacto pero ahora como es claro ya es políticamente incorrecto ser pro norteamericano entonces ahora ¿qué entidades o a qué país se hablaban? pues a cualquier cosa entonces se hablaba ahora a Italia se hablaba mucho a la Argentina es impresionante ver el comportamiento sociológico de muchos sectores medios que terminan incorporando digamos pueblos que no han tenido nada que ver con el Ecuador los judíos hay una admiración pero uno puede ver incluso actitudes sumisas hacia países que no han tenido mucho nada que ver con el Ecuador el caso italiano el caso agrooriental incluso el caso asiático como ya esto no estoy definiendo un sórido chauvinismo debe haber el problema es que se ha entendido se ha manejado mal la idea de relacionarse con otros países pero no desde el respeto ni desde la idea de igual igual sino desde la sumisión y en eso nuestro país hemos sido pero lacerante un país con una identidad que se ha construido de una manera muy débil y con un proceso como digo larguísimo donde sobre todo pues gobiernos de tendencia populista han sido los que también han construido la idea de la novia no solo pues García Morero que lo cité antes Alfaro en su vertiente con una línea liberal mazónica lo hizo lo volvió a intentar de nuevo los líderes populistas sobre todo Velasco y Barro la ley de nacionalidad de hecho en el Ecuador se implementa en el tercer velasquismo líderes populistas así mismo como Roldós el propio Rafael Correa interpelaron la idea de la nación o sea hay en los líderes populistas una fuerte tendencia de la nación pero no solo ellos también las dictaduras desarrollistas de los años 60 70 impulsaron la idea de la nación y también unos movimientos de derecha pues fascistoide como el caso de Arne en su momento también impulsaron fuertemente la idea de la nación cuando uno lee los escritos de Jorge Luna y Epes también hay una tendencia igual a manipular la historia y hablar siempre una línea a favor de que el Ecuador como que preexistía por siempre entonces esta edad de fortalecer por siempre y para siempre la idea de la nación ha sido la vertiente intelectual ideológica y política que han trabajado conservadores liberales mazónicos desarrollistas tecnópatas militares y los populistas o sea todos y todos han fracasado perdón Francisco les he escuchado toda esta cuestión me quedo me he alimentado muchísimo porque ustedes son los que manejan muy bien el tema de historia yo quiero aportar un poco sobre justamente lo que se asiente esta conversación es el hecho de que no tenemos una identidad ahora ¿por qué? estoy visualizando varios tiempos en la historia que ustedes han mencionado y cualquier principio social científico se basa en la creación de paradigmas nuevos que desplazan a paradigmas antiguos y un paradigma tiene tres componentes importantes sin los cuales no puede construirse un paradigma el primero es un componente ontológico nuestro criterio de paradigma identitario falla desde el ontológico porque han utilizado para intentar convencernos de nuestra identidad la idea de que todo lo a la época de la conquista toda la época de lo español eso es malo ese es el principio metafísico casi de esto todo lo prehispánico es bueno y todo lo a lo que se produce a partir del acto de liberación de los actos libertarios es bueno en base a esos dos constructos falsos se hace un razonamiento epistemológico nulo porque no hay un razonamiento histórico porque ustedes tienen las pruebas históricas claras no fueron momentos donde haya nacido realmente la identidad ecuatoriana para nada el momento prehispánico es un momento de pueblos originarios por supuesto de donde heredamos muchas tradiciones pero no es ahí donde se genera el constructo ecuatoriano el momento libertario es más bien el fracaso real en donde le bautizan a una república fallida como ecuador y veamos que pasa no lancémonos por la borda a ver que sucede y luego sin ese componente epistemológico y con un componente ontológico fallido falso como vamos a aterrizar en el componente componente ético del paradigma es decir como vamos a aplicar eso para sacar adelante esta nación a mi me me satisface mucho estar en este grupo el otro ecuador en donde estamos construyendo desde lo ontológico pasando por lo epistemológico principios éticos aplicables puros precisos para realmente describir lo que es ser ecuatoriano de hecho cuando habla de ética una de las primeras cosas que hacen los estados nacionales en la primera mitad del siglo XIX aparte de pugnas de intestinas en la búsqueda de fórmulas de gobierno de construir estados en una uno puede comparar perfectamente el caos que vive en la África subsahariana desde los años 80 con lo que eran los países hispanoamericanos en la primera mitad del siglo XIX bueno durante esa misma época aparte como digo de masacrarse puertas adentro en guerras civiles intestinas en fin por definir modelos políticos modelos de gobierno los nacientes o germinantes de estados nacionales que se estaban creando pues crearon guerras entre sí la guerra la triple alianza tenemos la guerra contra la guerra entre pues Chile contra Bolivia y Perú el intento de crear la confederación peruano-boliviano el conflicto de limítrofe de Ecuador-Perú nacen justamente en esas disputas desemolónicas y porque digo que falta de ética porque de una u otra manera implica negar a pueblos que tienen la misma composición cultural genética que la nuestra pero como se estaba construyendo un estado nacional ahora lo importante era que te identifiques ya como boliviano como peruano como chileno como argentino como ecuatoriano y contra el enemigo adversario que era el otro que era él pues en este caso no era el caso el caso peruano el conflicto de limítrofe con el Perú en el caso ecuatoriano fue un detonante clave que marcó desde lo externo la idea de crear digamos una identidad nacional y bueno en Europa también ha sido algo muy parecido o sea no se puede entender la creación del estado nacional alemán francés si no entendemos la guerra franco-fruciana y la primera guerra mundial eran verdaderos baños de sangre de hecho el estado nació un francés eso hablaba con elías en la tarde obligaba en la primera guerra mundial a que todos los ciudadanos hombres participen en la contienda bélica el mejor acto de culto de lealtad a una nación era ofrecer su vida por esta cosa llamada la paca francesa y hay de aquel hombre que decida no participar en una guerra en una guerra si se huía del reclutamiento o si abdicaba de la lucha de una guerra si era un tiene una palabra tiene un si abdicaba una persona que huía del conflicto entonces esta persona era severamente castigada por las leyes un desertor por las leyes francesas porque insisto la edad de nación exige súbditos exige una idea de crear una identidad las dos concepciones pre-ecuador tanto en su vertiente ameríndia indígena y en su vertiente occidental española eran dos concepciones tradicionales que bueno cada una era diferente pero tenían muchos puntos en común muchos puntos de relación en común por eso es que hubo esa hibridación como dice tuba y civilización hubo es alquimia hubo una eran similares entonces se construye totalmente se hace un invento de lo que era el indígena cuando estaba en las antípodas totales de lo que ellos plantean una casi una cuasi república socialista que había aquí cuando tenían leyes y concepciones bastante similares a la de los de los pueblos españoles tanto sí que incluso se casaban entre las aristocracias de ambos de ambas civilizaciones por eso el escritor rubayo José Enrique Rodó acudió el término de la raza cósmica por esa riqueza potencial que significaba la síntesis de la matriz hispánica y la matriz aborigen y sobre todo había esta complementaridad de sociedades tradicionales como pasó en todo el mundo antiguo por ejemplo el helenismo cuando Alejandro Magno se expandió hacia el este el norte de África y demás no hubo esta confrontación sino hubo esta asimilación esta alquimia para utilizar una palabra poética hermosa porque el poeta sabe más que el historiador y el sociólogo juntos en muchos sentidos entonces todo es esta fusión esta alquimia este amalgamiento institucional en el mundo helénico entre Grecia y los pueblos conquistados por Grecia que perduran de muchas maneras inclusive en Persia durante siglos y milenios hasta cuando después llega el islam en el caso americano pasa lo mismo y aquí quiero dar paso al siguiente mito fundacional del Ecuador porque también aquí hay un peligro permanente en nuestro territorio y en general lo que hoy se llama Latinoamérica mal llamada Latinoamérica término afrancesado término del imperialismo francés para hacerse de victorias que no han sido de Francia y de sus éditas afrancesados entonces por eso digo mal llamada Latinoamérica porque en realidad esto es Hispanoamérica es la excepcionalidad del Ecuador y de la región en general incluyendo cuando se habla a veces de este mestizaje o de esta invircación o esta unión de sociedades tradicionales se da como que fue un caso excepcional en la historia del planeta falso no es así ya ha sucedido en la misma historia de Europa ha pasado muchas veces Grecia Rusia Roma la misma España la misma Alemania en muchos sentidos en fin y en caso particular del Ecuador es esta cosa que nos han repetido en el colegio y en la escuela y en los medios de comunicación y en los símbolos patrios que el Ecuador es algo que prácticamente aunque existe desde hace milenios nace como algo exclusivo y excepcional de la nada en mil ochocientos y pico treinta ni siquiera mil ochocientos treinta porque la gente no entiende estos procesos históricos y piensan que el diez de agosto de mil ochocientos nueve como hongo hongo después de la lluvia surgió el Ecuador de pronto ahora la excepcionalidad del Ecuador es algo que psíquicamente ha hecho mucho daño yo quiero contar mi experiencia personal yo soy el último o de los últimos ecuatorianos que se crió bajo el paradigma del enfrentamiento con el Perú en la guerra del noventa y cinco yo me acuerdo en mi colegio nos daban adoctrinamiento chauvinista cuando nos daban inclusive o sea que una posible bombardeo del ejército peruano en Quito donde nos tenemos que resguardar adentro del colegio y cosas así entonces yo soy la última generación que se crió con ese posicionamiento en contra del Perú pero de forma total y radical o sea donde se ocultaban antepasados peruanos donde lo peor que podía haber sido era que un abuelo tuyo hubiera estado con una peruana de novia alguna vez en el pasado cosas por el estilo donde hubo una guerra civil en 1932 con el pretexto porque la realidad no era otra la realidad era un juego de la oligarquía plutocrática mazónica guayaquileña que no quería dar el poder a alguien distinto como tal y bonifaz pero el pretexto oficial fue la peruanidad de bonifaz ojo como va a ser que un peruano sea presidente del ecuador el cuco entonces yo soy la última generación que se creó con eso y a mi me significó un verdadero trauma porque mi identidad como joven ecuatoriano yo nací en 1985 la guerra del 95 con el Perú me tocó vivirla de 10 años tú Julio eres también de la misma generación te debe recordar esas cosas yo me acuerdo tíos míos llorando por la guerra o sea escenas de histeria que yo no acababa de entender porque decía por Dios que de esto yo había tenido la suerte por mis padres de haber viajado desde niño al exterior y entender un poco de la realidad a los 10 años de lo que era el mundo entonces no acababa de entender esta posición única supuestamente nuestra en relación sobre todo al otro vecino llamado Perú pasan los años el año 2003 primera vez 2000 no 2002 perdón que yo me cruzo por tierra el Perú para ir a Bolivia por un tema personal en fin y mi sorpresa cuando llego al Perú por primera vez adolescente es ver que el Perú era prácticamente igual que el Ecuador entonces yo me crié con esta idea de que nosotros y el Perú no teníamos nada que ver nada que ver que éramos peor que el agua y el aceite entonces yo cuando llegué al Perú pensé que iba a encontrar con otra forma de ser de las personas con otro tipo de comida con otras modales con otra educación y que como ecuatoriano me iban a tratar pésimo a pesar de que la paz ya se había firmado en el 98 igual hasta el inicio del 2000 todavía había estas como que rencillas y tensiones y mi sorpresa fue que cuando fui al Perú después fui a Bolivia después bueno me conocí toda Sudamérica y decir que pasó o sea en que parte me perdí que me dijeron mal que no me enteré que yo voy a Lima y en Lima me siento como en Quito y hasta más a gusto en muchos sentidos que yo llego a Arequipa y en Arequipa veo un Andes ecuatoriano que yo llego a La Paz y estoy viendo el patio trasero de mi casa entonces esta visión de excepcionalidad del Ecuador como un producto único de la historia americana y de la historia mundial en particular en general perdón nos ha hecho mucho daño mucho daño psicológico identitario nos ha hecho negarlo porque al no tener nuestra identidad histórica clara yo niego lo español niego lo prehispánico y con eso niego todo mi ser porque la república no se basa en nuestro ser la república se basa en un ideal euforio hay un proceso de vaciamiento de vaciamiento identitario y de palabras y además se crean nuevas palabras o se les da nuevos conceptos de estas palabras para reemplazar este espacio de vaciado no tenemos nada ahí adentro métale esto y se empieza a crear yo tengo una pregunta como abogado del diablo porque los grupos marxistoides han utilizado mucho estas ideas con el concepto de patria grande se ha escuchado mucho ¿cuál es la diferencia de lo que nosotros planteamos como hispanoamérica que hay por supuesto frente al al concepto marxistoide de patria grande la patria grande es una construcción que eso viene con este auge pues del giro a la izquierda y los gobiernos del socialismo del siglo XXI que pretenden digamos reedificar reeditar el viejo sueño de Bolívar esto de crear una gran confederación digamos de lo que fue el antiguo para contrarrestar lo que era el norteamericano y se le llamó patria grande en verdad porque bueno viene de un sí por supuesto de un tonto de un tonto hecho el listo que quería unir lo que ya estaba unido y que él desunió no suena la gran Colombia con el congreso de angostura viene este viene este decirnos que quiere unir el continente la patria grande cuando el continente ya estaba unido tenía sus propias madres y la única unión real que ha existido ha sido bajo España entonces es una construcción ideológica al igual que el Estado Nacional de Ecuador de la patria grande para medrar porque eso hay que tener mucho en cuenta del marxismo el marxismo sabe medrar el discurso y lo utiliza estratégicamente para su victoria final mutan con mucha facilidad porque como parten de paradigmas paradigmas vacíos para ellos es muy fácil adaptarse con movimiento me voy de a meterse en cada uno de los estamentos de ideología y aquí hay una contradicción implícita porque el marxismo como tal es internacional con la teoría crítica es internacionalista y además es crítica a toda idea de nación entonces es epistemológicamente y teóricamente inconcebible la idea de una corriente de izquierda y al mismo tiempo nacionalista eso quizá digamos pese a esa diferencia o esa incompatibilidad teórica y conceptual se ha aplicado en nuestro contento estadounidense americano bueno porque en buena medida pues el siglo XIX final 19 20 pues está plagado buena parte de intervenciones norteamericanas entonces eso ha alimentado un discurso en la izquierda para fomentar esta idea de que hay que fortalecer el estado nación de una perspectiva marxista cuando en realidad en el caso occidental europeo es incompatible la idea de nación con la idea de marxismo de hecho la izquierda europea háblale de marxismo háblale de perdón a la izquierda europea háblale de nacionalismo se atorran porque para ellos el nacionalismo está asociado al fascismo entonces lo nieguen entonces son categorías con totalmente divergentes hasta cuando no les conviene como Stalin en la segunda guerra mundial porque Stalin igual internacionalista comunista marxista un puerco agarra y viene genocida genocida y de pronto fue la gran guerra patria cuando le convino Rusia existió cuando combino ya le escuché Rusia existió es un camaleón por ejemplo antes del campo de batalla del marxismo era el campo económico la lucha de clases y tal fracasaron hasta los intelectuales los últimos intelectuales que defendían el marxismo los franceses de la década de los 60's tuvieron que crear un hijo bastardo del marxismo y crearon el postmodernismo retomando el tema Juan Diego yo te quería hacer una pregunta a ti como especialista en el tema en relación a la negación del otro y de sí mismo que es de los otros mitos fundacionales de la república ecuatoriana la negación del otro Jung bien lo explica es una formación psicológica natural de todo individuo que también se aplica a la colectividad cuando tú naces te afirmas en negar al otro vas creciendo y eres adolescente en negar a tus padres en negar a tu familia después en negar a tus hermanos en negar a todo tu entorno social en general a la escuela al colegio a la universidad finalmente tienes un proceso de maduración que dura algunas décadas en algunos casos nunca les llega a acabar completamente la maduración en otros sí en el primer caso podríamos llamar lo que es la individualización y en el proceso de maduración en cambio es la individuación que no todos lo obtienen según el mismo Jung o sea finalmente cuando asumes y superas esa negación al otro y te afirmas en el otro entendiendo que es el origen propio de ti mismo en sí mismo integras esa parte y te conviertes en un ser individuado propiamente lo mismo podemos hablar en este caso de la historia de las sociedades ya en términos modernos las sociedades basadas en los individuos atomizados modernos que basan en el comunicado ecuatoriano su negación al pasado común español indígena y dan una afirmación en una modernidad particular en esta abstracta en esta realidad sudamericana y la negación se vuelve en una forma permanente de negarse a sí mismo porque negas tus orígenes te negas a ti mismo el problema es que el Ecuador sigue en este sistema de negación vamos casi 200 años de independencia en casi 200 años de república y no pasamos de la negación yo pienso que cuando no se supera a nivel individual se convierte en una patología y en un nivel colectivo me parece que es lo mismo claro lo que menciona John que de forma muy sabia estamos hablando de un investigador docente psicólogo médico de la segunda guerra mundial que recientemente se ha sacado su conocimiento y se lo ha profundizado es evidente pero justo psicólogos ya más modernos no contaminados que son yonguianos ellos describen procesos cognitivos a nivel de la mente voy a hablar primero del ser humano como individuo uno de esos procesos que se genera desde la infancia y que depende mucho de los paradigmas psicológicos que se le inculca a esa criatura es la llamada teoría de la mente la teoría de la mente es lo que decía Francisco la capacidad que tiene el individuo por un lado de negar a otro y por el otro reconocerse dentro del otro ahora si en esa edad nos han ido adoctrinando nos han ido inculcando con ontología falsa desde un inicio con mentiras sobre nuestro origen o con conflictos sobre nuestro origen pues se genera una distorsión dentro de todas nuestras estructuras que nos terminan dando neurocognición social entonces nos generamos no nos generamos sino nos construimos como seres sin identidad y realmente se genera una patología en la persona porque no sabemos qué mismo somos y eso a la larga como son partículas de un tejido social complejo pues se traduce hacia patología social que es lo que también hemos mencionado otras veces como no me identifico con este pedazo de tierra llamado Ecuador entonces ¿qué me importa robar? ¿qué me importa robarle al Estado? no me importa me ponen en un puesto burocrático no trabajo porque no me identifico con este Ecuador yo soy yo el Ecuador ¿qué mismo es? ah pero en cambio va a jugar la selección ahí si me pongo la camiseta soy Ecuador porque tal vez posiblemente un paradigma superficial porque no es un paradigma de profundidad pero con validez dentro de todo es de que ese deporte ha coagulado de alguna forma a lo que es el ecuatoriano en sí porque ahí desaparece en ese momento la sierra la costa el oriente la región insular entonces las clases la clases la clases la desnia ahí viene la preocupación tremenda como persona de que eso esté sucediendo en el país cosa que no sucede aunque somos muy similares con otros de nuestros vecinos otra cosa que no sucede con otros de los países que nos rodean algunos sí por supuesto pero otros no tanto no es el fútbol lo que los coagula necesariamente hay otros procesos identitarios entonces ahí viene el tema de trabajar sobre eso porque se genera una verdadera patología desde la infancia inculcando esta autonegación de sus orígenes y este conflicto de odio porque le dicen que tienen que odiar porque venimos de esclavizados porque nos trataron mal padre violador que duro es durísimo padre violador y madre al cahueta exacto es que estos grupos que yo considero o sea me guardo llamarles inteligentes porque no no utilizaría ese término sino vivísimos vivísimos son vivísimos estos grupos mutantes mutables que se adaptan a los cambios porque ya se les tumbó el muro de Berlín ya cayó la unión soviética Cuba es un fantasma y un fracaso completo Vietnam no me va a decir que es ¿y Venezuela qué es? por supuesto China no me va a decir que es comunista ¿y Ecuador qué es? entonces se adaptan ahora al pensamiento para atacar sobre el pensamiento lo que se dice marxismo cultural y enferman a las personas desde la infancia con ideas que lo único que les hacen es generar conflictos sobre su base incluso biológica sobre su base familiar sobre sus núcleos sociales mínimos y básicos frente a los cuales se genera la realidad de lo que nosotros vivimos entonces comienzan a aplastar todas esas estructuras de forma muy vivaracha porque esa es la forma de debilitar a una sociedad y qué fácil una especie de laboratorio social este Ecuador que no sabe qué mismo es el Ecuador una sociedad mucho más manipulable mucho más maleable en la cual se puede generar fácilmente conflictos desde la infancia que generan enfermedades a la larga en la época adulta y que va a ser más fácil de manipular por eso me acuerdo Gurdjieff que decía llegará una época en que el ser humano no se va a dar cuenta de sus cadenas pero va a venir una época peor en la cual se va a ver encadenado y le va a gustar Ébola también decía lo mismo la cárcel del hombre occidental es la peor de todas porque es la que no tiene muros esclavismo asalariado le dicen es que es un esclavismo voluntario o sea porque se adoctrinan desde ahora desde el jardín de infantes con acciones falsas y lo único que haces es crear una sociedad enferma o sea si una sociedad se levanta sobre acciones falsas y antinaturales es obvio que de hecho hay que admirarse que todavía sigue en pie Canclini habla justamente sobre cómo nos vamos alejando de la época en que las identidades se definían desde elementos históricos ahora se configuran en el consumo y dependen de lo que uno posee o es capaz de adquirir eso es lo que te define como ser humano como identidad o sea lo que busca también esto del marxismo es tergiversar la historia para que nosotros seamos más violables digámoslo así al marxismo cultural y al internacionalismo porque alguien quien no acepta sus raíces es más fácil de manipular entonces todo el adoctrinamiento histórico representa eso entonces estamos sucios de alguna forma no nos podemos sentir limpios la idea también es limpiarnos de esa historia falsa de ese oscuro pasado porque el pasado no es tan oscuro como se lo representa es mucho más engrandecedor hasta para la moral del ecuatoriano mismo entonces tenemos que ver descubrir la verdad histórica biológica que es de la que somos herederos bueno y por último si hay que construir identidad idea de nacionalidad bueno hazlo muchos países lo han hecho pero no sobre la base de manipular la historia o crear mitos eso es una cosa fundamental y también algo fundamental y que es muy dificultad aquí en el país es crear ciudadanía la gente no tiene compromiso con la causa pública aquí no existe hay mal definida una idea de nación acá pero peor aún una idea de ciudad una idea de alguien que tenga una visión de respeto hacia lo demás de que ejerza toda la potencia que significa la edad de los deberes del compromiso con una comunidad como obviamente crece traumatizado no se identifica con lo que tienen le apesta a sus orígenes es obvio que va a tratar de utilizar y esa es la clásica cultura política ecuatoriana el aprovechamiento el utilizarse el colarse en la fila del trollebus el ver quién saca la mayor ventaja del otro es decir ese tipo de conductas que se conocen como viveza criolla en última etapa nos hablan de un profundo déficit de ciudadanía de compromiso con la arena pública yo solamente soy bueno para demandar y exigir derechos y en eso quisiera ser experta pero ¿dónde están tus responsabilidades con la arena pública? a la fase final de esta tertulia sobre qué es el otro ecuador y la recuperación de los valores tradicionales que conformaron nuestro ser histórico el gran problema y es hora de asumir ese problema porque no podemos seguir tirando la pelota hacia adelante ni en el ecuador ni en ningún otro país de hispanoamérica es entender y proyectarse desde la base del entendimiento de que los estados nación mal llamados latinoamericanos han fracasado han tenido 200 años de un proceso permanente de que bueno ahora no mañana sí la república no funciona hoy mañana sí va a funcionar el ecuador no es país hoy pero mañana sí va a ser país nosotros no tenemos identidad hoy pero mañana sí vamos a identidad ahí un lujo que ni siquiera la unión soviética se la dio el utopismo soviético la peor aberración que jamás ha podido existir en la historia de la humanidad y de todos los ciclos cósmicos se dio 80 años de tiempo para decir que esto no funciona se acabó tenemos el paso adelante sensatos un proceso mucho más sensato que nuestro que vamos 200 años en un proceso distópico ya ni siquiera utópico porque ese punto es distópico de una nula consolidación que no va a ir a ningún lado podríamos intentar 100 años más y la república y el estado de la nación llamado Ecuador va a seguir estando fracasado yo en mi opinión una fraternidad teleológica el estado de la nación tiene muy arreglada la teleología comunidad de progreso de desarrollo de avance entonces eso está muy arreglado entonces yo como mi proposición personal como Francisco entiendo y estoy convencido de que es hora de dar el paso adelante recuperar nuestros valores nuestra identidad nuestra tradición y con ese conocimiento de la duración individual y común que nos dé la capacidad política de dar el siguiente paso de crear nuevas realidades nuevos órdenes nuevas formaciones políticas que en el futuro encontrarán su cauce y que actualmente antes de dar el paso a los demás contacturios estamos viendo que está pasando algo está pasando en Hispanoamérica nosotros somos un grupo de los muchos que se están reuniendo en México en Centroamérica en Perú en Colombia en Argentina en España y que se están cuestionando y dicen ¿qué pasó? aquí estamos 200 años después de esta ilusión y nos encontramos haciendo un inventario nos estamos dando cuenta que nos faltan muchas cosas nuestra identidad como la principal de ellas es hora de recuperarla es hora de volver a hacer algo para que volvamos a encauzarnos este tipo de reuniones el otro Ecuador es una buena señal del futuro que nos espera yo pienso que el otro Ecuador tiene la capacidad junguiana de enseñarle al Ecuador lo que realmente es la sombra que tiene este país que esta sombra que ha estado camuflada que no nos la han hecho ver realmente sino que la han bañado de dulce para que caigamos en esa trampa una vez que conozcamos esta sombra estos grupos falsos estos mitos estos dogmas con los que nos quieren inculcar una identidad pues ahí vendremos al despertar veremos la luz porque solo a través de la sombra podremos llegar a la luz por eso estamos aquí para rescatar aquellos valores aquellas nociones históricas ontológicas y metapolíticas que permiten que van a permitir a esta sociedad crear un verdadero orden y rescatar al hombre de ser una caricatura de sí mismo y tomar el valor trascendente que por tal naturaleza le pertenece eso es lo que tenemos que hacer como sociedad y como grupo también y valga decir también que no toda la historia aunque si la mayoría de la República del Ecuador ha sido este valle de lágrimas del cual ahora nosotros nos hemos convertido un poco en el pañuelo pero hay que recalcar que ha habido intentos heroicos como un Gabriel García Moreno de reorientar no quizá en una forma total tradicional aunque muy acercano cercana en una modernidad rescatando valores tradicionales de la manera católica que finalmente no funcionó porque el intento garciano murió con García Moreno y así igual otros grupos pequeños que desde las mejores intenciones aunque lamentablemente repitiendo este mito nefasto de la misma invención de la nacionalidad ecuatoriana que no es tal hasta en grupos como ACNE Acción Revolucionaria Nacionalista Ecuatoriana que es verdad que reivindicaba mucho este sentido mitográfico del Ecuador pero también era el único tipo de nacionalismo que ha visto el país que hacía énfasis en el pasado hispano y en la realidad hispana el Ecuador el Ecuador como país hispano que lo diferencia por completo del otro tipo de agrupaciones y pensamiento nacionalista que ha existido a lo largo del tiempo sobre todo de corte izquierdista que también marcó mucho y también no solo desde el poder y desde las políticas sino desde el día a día de muchos ecuatorianos que hasta el día de hoy desde su quiteñidad en Quito desde su ambateñidad en Ambato desde su cuencanidad en Cuenca desde su guayaquileñidad en Guayaquil en fin han sentido y han vivido su conformación real social identitario y común ¿por qué? porque lo local no es algo abstracto como el Estado-Nación lo quiteño lo guayaquileño lo cuencano es algo común tú te identificas con algo realmente en tu entorno más cercano y parecería que no pero lo local ha rescatado mucho más que lo abstracto nacional nuestra de algunas maneras no en la mejor manera ni en la más adecuada pero lo ha hecho desde el caso de Quito que nosotros estamos en Quito y somos quiteños podemos ver esto por ejemplo el día quiteño se ha conformado en torno a valores y a principios que podemos rescatar hay una guerra también en contra y eso hay que tenerlo muy claro en contra de estos valores tradicionales en contra de nuestra identidad hay grupos organizados hay gente financiada y hay toda una estructura histórica sistemática intencionada para borrar lo que somos y de eso también hablaremos y de eso seguiremos hablando en el Ecuador en el otro Ecuador y el otro Ecuador ha llegado justamente para decir aquí hay esto otro Ecuador otro tipo de ecuatoriano otro tipo de persona que está buscando la verdad de la mejor manera y que quiera aproximarse a ella y hacerla llegar a los otros esto es una invitación abierta para todos quienes nos ven que se vayan sumando a nuestro grupo a nuestro equipo y que avancemos juntos en este largo y largo camino que todavía tenemos por delante salud 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 Gracias por ver el video.